El día de hoy estamos celebrando la quinta entrega de banderas del Programa Internacional de las Escuelas. Tenemos 15 escuelas certificadas y otras entregamos las banderas a Pérez. Estas escuelas necesitan trabajar por un año completo los siete pasos para lograr su bandera dentro de los pasos. Están que ellos tienen que tener un comité, luego tienen que hacer unas auditorías ambientales, seguidas por un plan de acción para resolver los problemas ambientales de sus escuelas. Al final de todos estos trabajos, ellos entregan un portafolio y ese portafolio es auditado. El Programa de Conjuelas es internacional, hay más de 60 países participando y alrededor de 10 millones de estudiantes. Realmente es la esencia de los programas que tiene a cargo OPA, que es educación ambiental. Es un programa en el que se comenta la apreciación, la sensibilización, la concientización y sobre todo la acción hacia el medio ambiente. Nosotros estuvimos trabajando con reciclaje, estuvimos pidiendo a la comunidad que participara, hicimos diferentes actividades desde 24 horas con el ambiente, en el bosque Susúa de Sabana Grande, hicimos una bicicletada familiar donde toda la comunidad se envolvió para poder hacer énfasis en la importancia de poder reciclar. Los muchachos dicen, sí, hay que hacerlo y se gana y se obtiene más que lo que ellos esperaban. No solamente ver el entorno limpio, recogido, sino que ellos ver que se puede obtener hasta ganancias, porque con el reciclaje del alumín lo obteníamos para poder seguir arreglando cosas en la escuela. Todo el mundo debe de unirse a que puedan unir fuerzas, las escuelas y los maestros. Somos servidores públicos, como dice uno, y si todo el mundo se envuelve, no hay duda que este muchacho, ya que hay como 6.000 estudiantes ya impactados, no solamente serían 6.000, sino todos de Puerto Rico para poder entonces tener a un Puerto Rico como debe ser. Un Puerto Rico de calidad de vida, calidad de moral, de todos los aspectos que ya ustedes hemos mencionado. Mucho, 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 mucho verdor.